Y en Tumbes, obreros de construcción civil marcharon para exigir mejoras en sus remuneraciones. Los manifestantes se aunaron al pedido de reformular la cuarta lista de ceses colectivos que propone la CGTP. Decenas de obreros de construcción civil se movilizaron por las calles de Tumbes para protestar por la falta de contratos, sobre todo en aquellas obras vinculadas al gobierno regional de Tumbes. Orlando Lachira, dirigente de construcción civil en Tumbes, denunció los incrementos irrisorios en sus remuneraciones por parte de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco. La movilización tuvo la participación de cerca de 70 manifestantes y se desarrolló cinco actos de violencia. A nivel nacional, se informó que la central sindical rechazó la publicación de la cuarta lista de ceses colectivos, al considerar que hubo favoritismo a quienes no merecían ser favorecidos en dicha lista.